Y acá, probablemente el elemento más importante del proyecto. Aunque es lo más reciente que he lanzado y todavía no está realizado con Anchor y multiplicado en todos los podcasts que pueda haber, este branded content, este contenido con mi marca, justamente es lo que le hace justicia a la gacela que les platicaba en un principio. Este ascetismo, esta parte de mi personalidad que carga meditación, que carga conciencia, que carga control mental, lo que le da sentido a mi logo viene impreso acá. No tiene que ver con derivados, no tiene que ver con crédito, no tiene que ver con ETFs, ni con sintéticos, ni con SPACs. Tiene que ver con entender el contexto y con respirar. Entonces, lo que hago aquí es un poco de crossover con neurociencias, con entender cómo funciona el cerebro. Y este es mi podcast y es el hijo de YouTube. Mi YouTube lo que hago es poner apoyos visuales a esto y aquí lo que hago es solamente platicarlo. Y es un contenido muy útil para algunas personas que solamente escuchan este tipo de cuestiones cuando, este, pues están haciendo otra actividad en la cocina o en el baño o, este, whatever. Bienvenidos todos nuevamente a este paseíto. Gracias por acompañarme a dar la vuelta por tercera vez. Como vean, está empezando, o sea, apenas es el tercer capítulo. Aquí, sí, este, sin error, más bien, sin miedo a equivocarme, me equivoqué lanzándolo en 37 minutos. Pero bueno, mi política es, si es algo importante lo que tengo que decir, me tardo lo que me tenga que tardar. Entonces, bueno, la verdad es que no mucha gente lo entendió así. No pasa nada, este, ya veré cómo recuperar esas pepitas del conocimiento en otros capítulos, pero esto para mí es lo que más me pidieron mis alumnos y lo quise compartir. También es útil para gente madura que, pues, como todos estamos expuestos a la depresión, esto quiere combatir la depresión. Entonces, ojalá que les sea útil a todos. ¡Gracias!